Aquí tienes la carta del general, continuó mi padre entregándomela. Me parece que está muy trastornado, indudablemente. Cuando escribió la carta, se hallaba muy excitado. Nos sentamos en un banco de piedra, junto al sendero de los tilos. El sol desaparecía con todo su melancólico esplendor, detrás del horizonte selvático. Y el torrente que descurría junto a nuestra mansión, reflejaba el colorido escarlata del cielo, cada vez más pálido. La carta del general Spildor era tan insólita y apasionada, que la releí detenidamente para comprender su sentido. Quizá el dolor había trastornado su mente. Mi obstinación, todo, es demasiado tarde. En estos momentos no puedo escribir ni hablar con serenidad. Estoy demasiado trastornado. En cuanto esté mejor, me dedicaré a la búsqueda e iré posiblemente hasta Viena. Dentro de un par de meses, hacia el otoño, iré a visitaros. Si es que aún estoy vivo. Al propio tiempo os contaré lo que ahora no tengo fuerzas para escribir. Adiós. Rogad por mí, queridos amigos. Lo mismo a mi padre que a mí, nos seducía a lo pintoresco, y nos quedamos contemplando en silencio. La espléndida llanura que se extendía ante nosotros. Las dos buenas señoras, a pocos pasos, discutían acerca del paisaje y hablaban de la luna. La señora Perrodón era más bien gruesa y veía todas las cosas desde un punto de vista romántico. La señora Lafontaine pretendía ser psicóloga y algo mística. Aquella tarde, afirmó que la intensa luminosidad de la luna estaba en relación directa con una especie de actividad espiritual. Los efectos de una luna llena como aquella podían ser múltiples. Influía en los sueños, en la locura, en la gente nerviosa y hasta en los hechos materiales. Esta noche, dijo, la luna está llena de influjos magnéticos. Mirad cómo brillan las ventanas con un resplandor plateado, como si unas manos invisibles hubieran iluminado las estancias para recibir huéspedes espectrales. En aquel momento, el insólito rumor de la rueda de un carruaje y del galope de muchos caballos sobre la carretera trajo nuestra atención. Parecía aproximarse descendiendo de la colina que dominaba el viejo puente. Muy pronto, un pequeño tropel desembocó por aquel punto. Primero cruzaron el puente dos caballeros, luego apareció un carruaje tirado por cuatro corceles y finalmente otros dos caballeros que cerraban el cortejo. Parecía el coche de una persona de rango. Nuestra atención quedó prendida en aquel espectáculo inusitado, que no tardó en hacerse aún más interesante porque, cuando apenas habían pasado la curva del puente, uno de los caballos del tiro se desembocó y, contagiando su pánico a los otros, arrancó a todo el tiro con un galope desenfrenado, irrumpiendo entre los caballeros que precedían al carruaje y avanzando hacia nosotros con la violencia y la furia de un huracán. En aquel momento culminante, la escena adquirió caracteres de tragedia debido a unos gritos femeninos procedentes del interior del vehículo. Mi padre permaneció en silencio, mientras nosotras lanzábamos exclamaciones de terror. El final nos hizo esperar. El punto de enlace de la carretera con el puente levadizo estaba delimitado a un lado por un soberbio tilo y al otro por una cruz de piedra. Los caballos, que marchaban a una velocidad vertiginosa, se desviaron asustados al ver la cruz, arrastrando las ruedas contra las raíces salientes del árbol. Asustada por lo que podía ocurrir, me tapé el rostro con las manos, no resistiendo la idea de ver cómo la carroza se salía del camino. En aquel mismo instante oí el grito de mis compañeras, que estaban un poco más adelantadas que yo. Abrí los ojos, impulsada por la curiosidad, y contemplé una escena sumamente confusa. Dos caballos yacían en el suelo. El carruaje estaba volcado, apoyado sobre uno de sus lados, con dos ruedas al aire. Los hombres se afanaban arreglando el vehículo, de cuyo interior había salido una señora de aspecto autoritario, que retorcía nerviosamente entre sus manos un pañuelo. Ayudamos a salir del carruaje a una joven, al parecer desmayada. Mi padre se había acercado a la señora de más edad, sombrero en mano, ofreciéndole ayuda y cobijo en el castillo. La señora no parecía oír nada, y solo tenía ojos para la frágil muchachita, que había sido reclinada en el respaldo de un banco. Me acerqué. La joven había perdido el conocimiento, pero sin duda estaba con vida. Mi padre, que se apreciaba de tener algunos conocimientos médicos, le tomó el pulso y aseguró a la señora que se había presentado a sí misma como madre de la joven. Que la pulsación, si bien débil e irregular, era perceptible. La señora juntó sus manos y alzó los ojos al cielo, al parecer en un momentáneo transporte de gratitud. Luego, repentinamente se desahogó, haciendo gestos teatrales, que sin embargo, son espontáneos en cierto tipo de personas. Era una mujer de buen ver, que en su juventud debió haber sido seductora. Delgada, aunque no flaca, iba vestida de tercio pelo negro. Su pálida fisonomía conservaba una expresión orgullosa y autoritaria, a pesar de la agitación del momento. ¡Qué desgracia la mía! exclamó, retorciéndose las manos. Estoy efectuando un viaje que es cuestión de vida o muerte. Una hora de retraso puede tener consecuencias irreparables. No es posible que mi hija pueda restablecerse del golpe recibido y continuar un viaje cuya duración no es posible prever. Deberé dejarla forzosamente en el trayecto. No quiero correr el riesgo de llegar con retraso. ¿A qué distancia se encuentra el pueblo más próximo? Es necesario que la lleve hasta allí para recogerla a mi regreso, y pensar que tendré que pasar por lo menos tres meses sin ver a mi querida hija, sin tener noticias suyas. Tira a mi padre de la chaqueta y le susurre al oído. Padre, dile que la deje con nosotros. Me gustaría mucho. Hazlo por mí. Si la señora quiere confiar a su hija a los cuidados de la mía y de nuestra ama, la señora Perrodón, si permite que su hija se quede con nosotros, bajo mi responsabilidad, hasta su regreso, lo consideraremos como un gran honor. Y tendremos para ella los cuidados y la devoción que el deber de la hospitalidad imponen, dijo mi padre solemnemente. No, 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 no puedo aceptarlo, respondió la desconocida, con mucha circunspección. Sería abusar demasiado de su amabilidad. Al contrario, nos haría un gran favor. Por favor, precisamente vendría a llenar un inesperado vacío. Hoy mismo, mi hija ha sufrido una gran desilusión, debido a la noticia de que se ha frustrado una visita que esperábamos. Si confía a su hija a nuestros cuidados, será su mejor consuelo. En el aspecto y actitud de aquella señora, había algo tan especial e imponente, y en cierto sentido fascinante, que, aun presidiendo del séquito que la acompañaba, daba la impresión de ser una persona de rango. Entre tanto, el carruaje había sido levantado, y los caballos, ya calmados, estaban de nuevo enganchados. La señora dirigió a su hija una mirada, que a mí no me pareció afectuosa, como era de esperar, después de la terrible escena, y seguidamente llamó a mi padre con un gesto, y se apartaron unos pasos de nosotros. Mientras hablaba, la señora mantuvo una expresión fría, y grave, muy poco acorde con su anterior conducta. Conversaron unos minutos, luego, la señora regresó y dio unos pasos hacia su hija, que yacía entre los brazos de la señora Perrodón. Se arrodilló a su lado, y le susurró algo al oído. La besó, apresuradamente, y luego entró precipitadamente en el carruaje, cerrando la portezuela, mientras los portillones trepaban al pescante y los batidores espoleaban sus caballos. Los postillones hicieron restallar sus látigos, y los caballos se lanzaron al galope. El carruaje desapareció entre una nube de polvo, seguido de los dos caballeros que cerraban el cortejo. Seguimos con la mirada a su carrera hasta que desapareció, definitivamente entre la niebla, y dejó de oírse el chirrido de sus ruedas, y fragor de los cascos de los caballos lanzados al galope. Para demostrar que no habíamos sido víctimas de una alucinación, quedaba entre nosotros la muchacha, que precisamente en aquel momento estaba recobrando el sentido. No pude verla, porque tenía el rostro envuelto, hacia la parte opuesta al lugar donde yo me encontraba, pero oí su voz, muy dulce, que preguntaba en tono suplicante. —¡Ah! ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde estoy? ¡No veo el carruaje! La señora Perrodón contestó a sus preguntas. Lo mejor que pudo, y, paulatinamente, la joven fue recordando lo que había sucedido. Al enterarse de que nadie había sufrido el menor daño, quedó muy aliviada. Pero cuando le dijimos que su madre la había dejado a nuestro cuidado, y que tardaría unos tres meses en regresar a buscarla, se echó a llorar. Iba a acercarme a ella para ayudar a la señora Perrodón, en sus esfuerzos por consolarla, pero la señorita la afonté y me detuvo, diciendo, —¡No se acerque a ella, señorita! En el estado en que se encuentra, no podría soportar más de una persona a la vez. Pensé que podría visitarla en cuanto la hubieran acomodado en su habitación. Entretanto, mi padre había enviado en busca del médico que vivía a unas dos leguas de distancia, y ordenó preparar una habitación para alojar a la muchacha. La desconocida se puso en pie, y, apoyándose en el brazo de la señora Perrodón, cruzó lentamente el puente Levadizo, y entró en nuestro jardín. La camarera la acompañó inmediatamente a la habitación que le había sido destinada. —¿Le agrada nuestra invitada? —pregunté a la señora Perrodón. —Dígame qué impresión le ha causado. —Me agrada mucho —contestó. —Creo que es la muchacha más bonita que he visto en toda mi vida. Tiene aproximadamente la edad de usted, y es verdaderamente encantadora. —¿No se han dado cuenta de que en el carruaje había otra persona? —intervino la señora Lafontein. —Una mujer que ni siquiera ha asomado la cabeza. —No, no la habíamos visto. La señorita Lafontein nos describió a un extraño personaje, vestido de negro, con un turbante rojo en la cabeza, que miraba continuamente por la ventanilla, haciendo gestos y muecas de desprecio en dirección a las dos mujeres. Tenía unos ojos altones, y sus dientes salientes parecían los de una arpía. —¿Ha notado ustedes el desagradable aspecto que tenían los sirvientes? —preguntó a su vez la señora Perrodón. —Sí, combinó mi padre. Parecían mastines. Nunca había visto tipos como esos. —Espero que cuando crucen el bosque no desvalijen a la señora, pero deben ser unos bribones muy hábiles. Lo han arreglado todo en un momento. —Quizá estaban cansados del largo viaje —dijo la señora Perrodón. Además de su aspecto, poco recomendable, tenían la cara demacrada y parecían estar furiosos. Debo confesar que han despertado mi curiosidad, pero confío en que la muchacha no los explicará todo mañana, cuando se encuentre mejor. —No creo que lo haga —dijo mi padre con una sonrisa ambigua, como si supiera más de lo que decía. —Esto excitó mi curiosidad por saber lo que la señora vestida de negro le había dicho a mi padre en el curso de la breve conversación que sostuvieron. Apenas me quedé a solas con él e intenté sonsacarle. Mi padre no se hizo rogar. —No hay ningún motivo para que te lo oculte. La señora me dijo que temía dejarnos a su hija porque se trata de una muchacha de salud delicada y tiene los nervios alterados, aunque no padece ataques ni alucinaciones. —¿No te parece algo raro que te dijera esto? No tenía ninguna necesidad de aclarar ese extremo. —De todos modos, eso es lo que me dijo. —Me interrumpió mi padre. —Me explicó que está efectuando un largo viaje de vital importancia para ella. Está obligada a viajar con la mayor rapidez y discreción posible. Dentro de tres meses vendrá a recoger a su hija. Entretanto, no debe decir nada acerca de su personalidad y del lugar a donde se dirige. —Al pronunciar la palabra discreción, la has subrayado con una pausa, mirándome a los ojos, con cierta dureza. —Creo que es importante. —¿Has visto la rapidez con que se han marchado? —Espero no haber cometido una tontería al hacerme cargo de esa muchacha. —Aunque el médico no llegó hasta la una de la madrugada. —No pude irme a la cama. —Cuando el doctor regresó al salón, su informe fue muy optimista. —La paciente se había levantado y su pulsación era regular. —No tenía ninguna herida. —Y el trauma nervioso no había dejado huella. —Nada se oponía a que yo la visitara. —Si ella lo consentía, claro. —En consecuencia, le envié recado por medio de la camarera, preguntándole si podía hacerle una breve visita. —La camarera regresó inmediatamente diciendo que la joven celebraría mucho con mi visita. —No perdí un solo instante. —Habíamos alojado a nuestra invitada en una de las habitaciones más hermosas del castillo. —La joven estaba recostada, a la luz de los candelabros, en la cabecera de la cama. —Su graciosa figura aparecía envuelta en una bata de seda recanada de flores y horlada, con una cinta de raso que su madre le había echado a los pies. —Cuando aún estaba en el suelo, pero apenas me acerqué a la cama para saludarla, algo me hizo enmudecer y retroceder unos pasos. —Trataré de explicarme. —El rostro que tenía ante mí era el mismo que se me había aparecido durante aquella terrible noche de mi infancia. El rostro que tanto me había impresionado y sobre cuya aparición había reflexionado durante años, horrorizándome en secreto. —Era un rostro encantador, y su expresión conservaba la melancólica dulzura que tenía cuando lo vi por primera vez. De repente, se iluminó con una sonrisa, como si también la joven acabara de reconocer a una vieja amiga. Se produjo un silencio que duró unos instantes. Finalmente, la joven habló. —Yo no podía hacerlo. —¡Qué raro! —exclamó. —Hace unos años vi tu rostro en mis sueños, y desde entonces me ha obsesionado de tal modo que no he podido olvidarlo. —Sí que es curioso, dije, tratando de sobreponerme al horror que me había impedido pronunciar una palabra hasta aquel momento. —También yo te vi hace unos años. —Doce exactamente. No sé si en un sueño o en la realidad, y tampoco he podido olvidar tu rostro desde entonces. Su sonrisa se hizo más dulce y desapareció el aire de curiosidad que había notado en los primeros momentos en la joven. Me sentí más confiado y cumplí con mis deberes de anfitriona, dándole la bienvenida a nuestro hogar y expresándole la satisfacción que a todos los de la casa, y especialmente a mí nos había producido su imprevista llegada. Mientras hablaba, le cogí la mano. Yo era algo tímida, hecho muy comprensible, si se tiene en cuenta, la soledad en que vivía. Pero aquella situación especial me hizo elocuente, casi audaz. La joven apretó súbitamente mi mano y la estrechó entre las suyas, mirándome con sus ojos brillantes, sonrojándose. Sonrió de nuevo y contestó a mi saludo, aunque yo no me había recobrado de todo de mi primera impresión. Me senté a su lado y la joven me dijo que no me había recobrado de todo el mundo.